Señor presidente, colega parlamentario, para que quede constancia en el acta del voto negativo del bloque de la patria porque este instrumento que acaban de aprobar en primera discusión, esta mayoría circunstancial y transitoria no cumple los requisitos, primero para hacer un proyecto de ley, segundo no resiste ningún análisis jurídico y tercero es inconstitucional, es todo. Perdón, puede ser, puede considerar ciudadano diputado por escrito su voto salvado o su negativo para que sea agregado al acto. Muchas gracias. Puede agregar cualquier texto escrito a la salvatura o el voto negativo que usted expresó oralmente. Aprobado como ha sido este proyecto, se ordena su revisión a la Comisión Permanente de Administración y Servicios. Siguiente punto del orden del día, ciudadano secretario.